¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio meteorológico en donde estamos listos ya con toda la información. En esta ocasión tenemos una zona de inestabilidad que se encuentra sobre las aguas del Golfo de México. Una segunda zona de inestabilidad se encuentra frente a la península de Yucatán y esto estará manteniendo condiciones muy inestables y presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad para el sureste y sobre dicha península e incluso se estarán presentando lluvias torrenciales para el estado de Veracruz. La masa de aire frío que impulsó al sistema frontal número 5 de esta temporada ha comenzado ya a modificar sus características, por lo que se estará presentando un aumento gradual en las temperaturas principalmente sobre el norte, noreste, centro y oriente del país. En lo que respecta a nuestra región del noroeste mexicano, se estará presentando un cielo mayormente despejado la mayor parte del día. En el transcurso de la tarde se estarán presentando temperaturas bastante calurosas con máximas que podrían alcanzar hasta los 40 grados centígrados, pero esto a la sombra. Sobre el Rosario un sol en todo su esplendor y una temperatura actual de 23 grados centígrados. Entre Durango y Monterrey los valores van variando pero muy ligeramente entre los 24 y los 25 grados. En la mesa central la Ciudad de México reporta nublados parciales y entre Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez las temperaturas van cambiando desde los 24 hasta alcanzar 29 grados. En esta tarde sobre el puerto de Mazatlán tenemos una temperatura actual de 32 grados centígrados. Entre Culiacán, Huamuchil, Guasave y Los Mochis los valores van cambiando desde los 34 hasta alcanzar 38 grados. El día de mañana sobre Los Mochis Sinaloa amaneceremos con 23 grados centígrados. Ya por la tarde la máxima estará alcanzando hasta los 36 grados con una sensación térmica que estará alcanzando 39 grados. Sobre Guasave Sinaloa por lo menos durante el próximo día sábado se estará presentando una máxima de 36 grados centígrados con una sensación térmica que podría estar alcanzando hasta los 38 grados. No se descarta la presencia de algunas lluvias dispersas para el transcurso de esta tarde en algunos sectores del estado de Sinaloa para que tomen las precauciones necesarias. Sin embargo, se prevé que los próximos cinco días sobre Huamuchil se estén presentando condiciones de cielo de mayormente soleadas a totalmente despejadas, con máximas que estarán cambiando desde los 37 hasta alcanzar los 41 grados a la sombra. Sobre Culiacán el día de mañana nublados parciales con temperaturas que estarán oscilando desde los 21 hasta alcanzar 37 grados. Los días sábado, domingo, lunes e incluso hasta el próximo día martes estaremos disfrutando de condiciones de cielo muy estables de mayormente soleadas a totalmente despejadas. Ya sobre el puerto de Mazatlán estaremos iniciando la próxima semana con mucho sol y escasa nubosidad y con temperaturas que irán cambiando desde los 23 hasta alcanzar los 33 grados centígrados. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como luna nueva. Salida de la luna 6 horas 59 minutos, puesta 18 horas 58 minutos. La salida del sol fue a las 7 horas con 10 minutos y la puesta se prevé a las 18 horas 39 minutos. Y bueno amigos yo con esta información me despido pero los invito a que no se pierdan el reporte de la noche.